... ¿Tú crees que me encarcelarán si me pongo una camiseta de strawberry? Eh... esperemos que no, esperemos que no, por favor. En fin. Tenemos a nuestro corresponsal en América Latina. Muchos siguen queriendo construir fronteras entre Europa y el continente hermano. Nosotros seguimos empeñados en derrumbarlas. Para ello contamos con periodistas como Pedro. Pedro Brieger, director del sitio de noticias Nodal, al que queremos ver pronto por aquí, por Madrid. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, ha estado de gira por Latinoamérica, reivindicando aquello de la doctrina Monroe de América para los americanos. Cuéntanos. Sí, la verdad, Juan Carlos, fue muy impactante el discurso que dio Tillerson el jueves pasado. Me parece que es un punto de inflexión, porque por primera vez, desde que Trump asumió la presidencia, hay alguien con un cargo tan importante como secretario de Estado, que es el canciller, el ministro de las relaciones exteriores, que en un discurso sobre Estados Unidos y América Latina, prácticamente cita a la doctrina Monroe del siglo XIX, que decía América para los americanos. En ese momento, la preocupación de Estados Unidos era la intervención de potencias europeas en la región. En este caso, está hablando Tillerson de Rusia y de China, dos países a los que nombró explícitamente, y que además mereció una respuesta contundente de la cancillería rusa y de la cancillería china. El comunicado de la cancillería rusa, en su primer párrafo, alude justamente a la famosa doctrina Monroe, casi con asombro, planteando como si Estados Unidos fuera altruista respecto de América Latina, así lo plantea Tillerson, y Rusia y China vinieran a conquistar, a organizar golpes de Estado y a llevarse los recursos naturales de América Latina. Para quienes conocen un poco la historia, te diría que es casi una paradoja. Claro. Desgraciadamente, Pedro, recuerdo a Kerry decir exactamente lo mismo. Recientemente... Sí, pero discúlpame. Kerry en un momento dijo que la doctrina Monroe pertenecía al pasado, que justamente Obama quería cambiar la relación de Estados Unidos con América Latina. Por eso sorprende la declaración de Tillerson. Ah, bueno, curioso. Yo estaba convencido de haberle leído lo contrario a Kerry y me asustó. Pedro, en Costa Rica se ha celebrado un referéndum sobre la reelección indefinida del presidente... No, perdón, eso ha sido en Ecuador, ¿no? No, en Ecuador. Cuéntanos. Sí. A ver, lo de Ecuador realmente es muy raro. Una consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno, que no estaba en su cronograma electoral, no estaba en su plataforma electoral, con todo el aparato del Estado, logró el apoyo positivo para las siete preguntas formuladas que iban desde temas de cambio de autoridad, de participación ciudadana, leyes sobre la explotación petrolera, pero la pregunta central que partió Aguas en Ecuador fue la pregunta número dos, para plantear anular la reelección indefinida. Y esto fue claramente para cerrarle el paso a una postulación presidencial del expresidente Rafael Correa. Yo sé que algunos estarán escuchando y dirán, pero un momento, si Lenín Moreno era el candidato de Rafael Correa. Y sí, esta es una de las paradojas que se da ahora en Ecuador, una profunda ruptura entre el expresidente Rafael Correa y el presidente actual Lenín Moreno, hasta tal punto que ahora las preguntas fueron apoyadas por la oposición de las derechas en Ecuador, apoyando a Lenín Moreno y Correa estaba en contra. Esto fue realmente muy raro, pero bueno, la pregunta número dos era la pregunta clave, evitar que Correa se pueda presentar en un futuro. La pregunta es si Lenín Moreno sale fortalecido o debilitado, porque ahora va a depender tanto de la oposición de derecha, que lo apoyó y le pide más, y de la fuerza que logre consolidar Correa como fuerza opositora. Una cosa, Pedro, porque sí que es verdad que la OEA ha planteado que al no haberse pedido el perceptivo informe al Tribunal Constitucional de allí, ¿es posible que se invalide ese resultado? ¿Cómo ves esa perspectiva? La verdad lo veo muy difícil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene tanta influencia. Acá el apoyo fue contundente a favor del sí. Yo no puedo opinar, Juan Carlos, sobre una cuestión legal, si es constitucional o no lo fue. Cada uno interpreta las leyes a su manera y lo interpreta desde lo político. Pero si algunos piensan que Rafael Correa está muerto políticamente, creo que no lo conocen. Es un hombre muy aguerrido. Estuvo 10 años al frente de Ecuador y tiene un apoyo popular importante. Con un resultado, él solo, un resultado muy sorprendente. Y ahora sí Costa Rica, ¿no? Se preparan unas nuevas elecciones con un nuevo candidato, Fabricio Alvarado, y hay polémica. ¿Quién es este personaje? Bueno, en primer lugar, digamos que hay segunda vuelta y que es un Alvarado contra otro Alvarado. Aunque no son parientes, esto no se da todos los días, de dos personas portando el mismo apellido. Lo insólito, tal vez para los tiempos que corren, Juan Carlos, es que Fabricio Alvarado, el que salió primero, es un pastor evangelista que fue comunicador, o sea, que fue periodista y comunicador en los medios de comunicación con un discurso homofóbico muy fuerte en contra del matrimonio igualitario, en contra de la homosexualidad, apoyado por las iglesias evangelistas y católicas. Esto es un fenómeno que no se ve hace mucho tiempo en América Latina. Por eso concita tanto la tensión lo que está pasando ahora en Costa Rica. Bueno, Pedro, muchas gracias por informarnos. La semana no está bonita en el continente. Te esperamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.